En el estadio Carranza, pitando Arcadilla a él, con el campo hasta la tranca, me dio miedo y más usted, a comenzar el partido, salió humo del fondo sur, y no era de las bengalas, y no era de las bengalas, lo juro por mi salud, que te aso de porro rula por ahí, que es chica de bueno todos los natalí, cuántas tocan un toque de miento yo, que tras el partido quieran el control. Y la brigada amarilla se empezaron a entonar, cantándole a su Sevilla bellos versos de Pemán, pasados veinte minutos sin saber cómo y por qué, con el humo del canuto, con el humo del canuto, yo también me coloqué, sacaron un con en el minuto diez, yo pegué tres saltos y los rematé, por todas las cuadras se coló el balón, y digo al portero no hay que ser cabrón, y ya en la segunda parte, expulcé a uno de Jaé, y a sacarle la tarjeta, saqué la del cortinglé, entonces yo recordé lo que me advirtió la FIFA, no vaya a pitar Carranza, no vaya a pitar Carranza, que allí fuma mucha grifa, pero yo a la FIFA no le hago ni caso, porque yo disfruto con estos morazos, si esto no te busca no me digas nada, que como con el que te voy a acusar, que como con el que te voy a acusar, que como con el que te voy a acusar, ¡Fertigo!